Perú Perú Vicky vamos conmigo Cholita Para bailar arrasadito A pegaditos Cuchitos Cholitita la noche Y siempre con producciones Carioco Y los hermanos Con Perú Siempre adelante Desde Ecuador para el Perú Humberto Remaicuna Peña Y toda su gente de talandracas Úsalo, úsalo Ús, 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 ús Úsalo, ús, ús Úsalo, ús, 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 ús Úsalo, ús, 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 ús Úsalo, ús, 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 ús Y nos vamos para el Alto Piura con transportes peregrino cautivo Soy el de Fidel Bonos y toda su gente linda de San Jorge ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale! 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 ¡Échale!